Buenas tardes, hemos endebureado parte 3 del Let's Play y vamos a continuar. En el anterior episodio hablamos con el tipo este, y nos hacemos amiguitos y todo, se llama Tashilva el tío. A mi me llama Willy, luego le daré dos hostias porque ya me gusta y me llama así. Pero bueno, en el anterior vídeo abrí un huevo, la verdad, no se, no he caído con el agua. Aquí están los perfiles de ambos, vamos a hacer la radio, vale. Repetición de mensaje, dos, cinco, cero, noviembre, ocho, nueve, dos. Uf, es un poco complicado, hay que recordar esto. Nota, dos, cinco, cero, nueve, noviembre, ocho, nueve y dos, hay que recordar esto. Hombre, yo la hago foto y ya está, ¿sabes? Vale. Ya está. La hago foto y ya está, tío, eso no es más. Qué bueno, tío, vale. ¿La controladora? Un poco más que eso, agente Carter. Soy el oficial de información jefe de la agencia. ¿Oficial de información? ¿Qué significa eso? Superviso a los controladores, pero además gestiono nuestras comunicaciones públicas y ayudo a mantener un perfil bajo. Y por ahora, mi trabajo también evita que el público conozca el alcance de la amenaza. Tiene sentido. Lo último que necesitamos ahora son turbas de civiles causando disturbios. Exacto. Ustedes y sus agentes contienen los ataques del enemigo y mis operadores controlan el nivel de pánico público. Eh, impresionante. Intentaré no distraerle demasiado. Siempre que tenga un buen motivo. ¿Qué necesita, señor? Pues estamos transmitiendo que la población... He oído una señal extraña. La radio ha estado transmitiendo algo raro. ¿Alguna idea de lo que es? Eso he oído. Probablemente sea una estación meteorológica automatizada, pero podrían ser instrucciones para captar una señal más débil. Un transmisor inteligente podría sortear la mayor parte de la inhibición. Podrían ser supervivientes. Podríamos rescatarlos. Vale la pena comprobarlo. Le diré al operador Hughes que maneje la radio mientras nos da los datos. Primero ajuste el alcance a... ¡Hostias! 258 noviembre. Un momento, eh. Voy a mirar la foto. Hostias, pues no tengo ni idea, eh. ¿250? No tengo ni idea. ¿Oeste? Que no tengo ni idea. Que no sé. 258 noviembre. No tiene sentido. ¿800 MHz? Comprobando frecuencia ultra alta. ¿Qué cojones? Eh... Otra vez. Sé que hay un mensaje ahí fuera. Si usted lo dice. Primero ajuste el alcance a... A 100, como ya no está ahí poniendo esta, pues 100. Ajuste el alcance a 100. ¿Y la dirección? Dirección, pues... Norte. Ajuste dirección Norte. ¿Y la frecuencia? Pfff... Ajuste la frecuencia a 374 MHz. Comprobando frecuencia media. Gracias, no sé. No se he quitado mucho tiempo. Sí, señor. No tengo ni idea. O sea, lo que me ha dado aquí no tiene sentido. O sea, no tiene sentido. Noviembre es el mes... Noviembre... 8 del año. O sea, 8. 10 del año. A ver... 0. Entonces, si es el 10... 108. No tengo sentido. No tengo sentido. No tengo sentido. 9 y 2. 2, 5, 0. 250. Noviembre 10. 10. 108. 9, 2. Es que no tiene sentido. O sea, esto lo pillo. Vale, 250. Vamos a probarlo. ¿He oído una estreña? Omitir. 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 150. Omitir. 258. O sea, 258. 2, 5, 0. Uff. ¿Qué puede ser, tío? Oeste, oeste. Es que no sé. Oeste. 150 y 5. Un momento. A ver. Vale. Noviembre es el mes de 11, ¿vale? Que soy tonto no sé cuál es el mes. Oeste. Esto sé que sí. Porque va así. ¿Y la dirección? Oeste. Noviembre es el mes 11. Es que no sé cuál será la localización. En 2. Si es el mes 11. No tengo ni idea. O sea, lo ven los... Esto. No tengo ni idea. Puede ser. A ver. No sé. No sé. 155. No, tío. Otra vez. Primero. Ajuste. Y. Ajuste la... Otra vez. No. Me he jugado. Y. Ajuste la frecuencia. Otra vez. Primero. A ver. 150. Y la dirección. Este. Y la frecuencia. Y la frecuencia. Uff. No sé, tío. Ajuste. No. Otra vez. Primero. A ver. Yo sé que esto es primero. Luego este ya no sé cómo. No, le hago. A ver. Comprobando frecuencia. No. Sí. Ajuste. Y la... Ajuste la frecuencia. Comprobando frecuencia baja. Arrgh. ¿Cómo es esto, tío? A ver. Otra vez. Sí. Primero. 150. Norte. Y la... 800. Ajuste la frecuencia. Comprobando frecuencia ultra. Nada. Uff. Un momento. Sí. Son supervivientes. E intentan advertir a otros del ataque. Toma ya. Dígales que no están solos. Y haremos lo que podamos por ayudar. Enviaremos a alguien para ayudar. Pero también tendrán que dejar de transmitir de inmediato. No podemos permitir que se difunda esa información. Mientras se los rescate. Sí señor. Era. En... 285. Norte. 884. Sí señor. Joder. Joder. Mi cara. Es joguido. No hay camuera puta. 25. A ver. ¿Donde hay que ir? ¿Qué hay que hacer? Por favor. Dímelo. ¿Qué hay que hacer? Ah, vale, vamos a enseñar ¿Qué tal la población? ¿Estamos transmitiendo? Buen trabajo, siga con ello Tío, aquí las mujeres son súper... Ah, no sé, nota A ver, transmisión interceptada Fort Dreadridge, Maryland Señor, el enemigo ha invadido Nuestro inaudible Muchas bajas Y tenemos problemas para lanzar un contraataque Tos, inaudible El enemigo ha logrado Infiltrarse y vaciar nuestras reservas De lo que sea Inaudible Ninguna oportunidad, se está evacuando A todo el personal a Río Blanco Fin de mensaje No sé cómo interpretar Los... Tos, inaudible Inaudible Así, ¿no? Vale, radio Ahora se puede leer Intonizar ¿En serio? Es para esto ¿Es para esto en serio, la radio? ¿Qué me he dejado? ¿Estamos transmitiendo? ¿El enemigo no inhibía todas las comunicaciones? Sí, la mayor parte de lo que... Entonces Nuestro equipo Eh... Gracias ¿Qué hacer? Tengo la radio Pero es que no funciona ¿O sí? Sí, muy bien Muy rico Ya no me deja... Ya no me deja mover la radio La he sintonizado en teoría, ¿no? Usted estuvo allí Vio de lo que era capaz Cierto Es solo que... Su expediente No da la misma Nota Instalaciones de seguridad Que han sido inventadas En el director Fawcre Se ha instalado un sistema de seguridad De circuito cerrado En varias de las salas Principales Así como en los pasillos Esto cubre todas las secciones Principales de la base Y como nos pidió Hemos añadido Una sección de vigilancia En su despacho También se han suministrado Opciones de grabación Pero parte del personal Ha expresado su preocupación Por la instalación de cámaras En las dependencias personales Y los puertos de baño En serio En los puertos de baño Cámara de vigilancia Les he dicho Que lo entendía Pero que ante posibles Infectados Toda la aplicación Es poca Pronto estará en marcha Todo el sistema De vigilancia Pat Barclay Mantenimiento Han puesto cámaras de vigilancia En los despachos personales O no En las habitaciones O sea Es Kennedy No sé Y en los baños públicos O sea En los baños Cáter Bien La gente Weaver Teme que usted No actúe bien En equipo Yo lo veo más Como algo positivo Hablar Que hubiera esto Vamos a hablar ¿Qué quiere que haga yo señor? No está en estas instalaciones Por casualidad Le traje aquí Por un motivo Llevo cierto tiempo Siguiendo su carrera Si no fuera por mí Usted estaría muerto Siguiendo mi carrera Porque yo Llevo en un despacho Desde Bueno Una temporada Sí Pero antes de acabar Tras una mesa Fue usted un gran agente Y lo que es más Sé que le metió En ese despacho Los jefazos Me pusieron ahí Sí Los jefazos Lo decidieron Pero fue usted Quien decidió quedarse ahí No necesito Otra dosis De psicología barata Me bastó Con los loqueros De la compañía Tras el incidente Fue un accidente Carter No pudo controlarlo Vale Vale Sí Y ahora me dirá Que no puedo salvar a todos Es demasiado tarde para eso Pero puede salvar a algunos Y en estos momentos Quizá con eso baste Vale Estoy con usted Falk Aunque solo sea Porque este circo Que ha montado aquí Es todo lo que queda De las defensas De esta nación Es socio de usted Una de las mejores armas nacionales Datos enemigos Las instalaciones Estrategia SCOM ¿Cuál es nuestro plan? Nuestro primer paso Es poner esta instalación A pleno rendimiento Creo que la mejor opción Para derrotar a un enemigo Con tecnología superior Es capturar esa tecnología Y hacerla nuestra ¿Y disponemos de instalaciones Para eso? Todavía estamos terminando De construir el laboratorio Pero ya tenemos A uno de los mejores A cargo del equipo El doctor Dresner Y no lo hará solo Estoy organizando equipos De campo Para misiones De reconocimiento Y reclutamiento De otros especialistas Las instalaciones ¿Qué es este lugar? Digo Cuando no hay alienígenas De otro mundo Atacando nuestro planeta Estas instalaciones Están cumpliendo Su función Ahora mismo Se crearon precisamente Para responder A una posible invasión ¿Toda esta gente Trabaja aquí? No Aquí suele haber Un personal mínimo Pero algunos individuos Elegidos específicamente De entre todos Los ámbitos militares Conocen la existencia De estas instalaciones En caso de invasión Sus órdenes Son venir aquí Nunca voy a hablar De este lugar Bueno Dada su actuación En Groom Range Yo diría que esa omisión Fue un grave descuido De otros enemigos ¿Qué sabemos Acerca del enemigo? Muy poco Antes de esta mañana Apenas conocíamos Algunas anomalías Inconexas Ni siquiera sabíamos Si podíamos relacionarlas ¿Por ejemplo? Se encontraron depósitos De esa sustancia Llamada Elerio En lugares de toda la nación Hubo anomalías meteorológicas Recibimos e investigamos Avisos De lo que llamábamos Estrechamientos Casos aislados En los que el propio tejido De la realidad Parecía retorcerse Y disolverse ¿Y se mantuvo en secreto? ¿De quién? ¿De la población? La noticia Habría generado Histeria colectiva No Se mantuvo Un cerco estrecho Voy a bajar A la sala de espera La Silva se reunirá Ahí con usted Y le ayudará A reunir un equipo En marcha Habla mucho Habla mucho Habla mucho 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 En grabación Escuchar Tú le indica un patrón De interferencia sistémica Que no puede explicarse A partir de enemigos conocidos Como siempre Un trabajo excelente Falk Pero no estoy seguro De a qué se refiere Estas actividades No son de los rojos No vienen de una causa Conocida en la tierra Así que debemos examinar Causas alternativas ¿Quiere decir Alienígenas? Es más probable De lo que cree Y no podemos dejar Que nos pillen Con la guardia baja Vale Mayro Creo que ha trabajado Demasiado Tómese un pequeño descanso Quizás unas vacaciones En... No Escuche Es demasiado importante Mi equipo ya ha destapado Media docena De posibles casos De interferencia No Escúcheme usted Tengo una reunión Con los generales En dos días Y no voy a permitir Que convierta Este departamento En el hazme reír El general Dims Ya está hablando De recortar la financiación Y como ocurra eso Usted y su equipo Se van a la calle ¿Entendido? Sí, director Quizás tenga razón Con eso de las vacaciones Que duda cabe Un lugar agradable Y soleado Con mucho aire fresco Como Nuevo México Bueno Bajamos Habla mucho Hay mucho diálogo Por todos lados Mola mucho Pero al final Yo que sé Es muy sobrado Yo quiero matar a la gente Bueno A ver No me hace nada ¿Esta tía que quiere? ¿Esta tía? Sí, señor Estamos en ello Gracias por la información ¿Qué hay que hacer ahora? Había que bajar abajo No En teoría A ver si me he dejado pasar por aquí Ah, vale Ok Gracias tío ¿Qué aspecto tiene? Me han dicho que algunos son como nosotros Imposible Los he visto Son como una especie de No sé Una especie de monstruos O algo así Vale ¿Te has perdido? La sala de espera es por ahí ¿Por ahí? Vale Vale A ver tío Estás dando los pittis Me cago en la hostia Uh, botón ¿Tú qué coño eres tío? Este es mi barrio Este es mi barrio Me cago en... Tío, estaba fumando Sí, director Enseguida se lo digo ¡Hombre! Mi colega El señor Huerta Silva Dice que uno de los científicos Se ha ido Universidad de Rosemont Rosemont Que guay Ha desaparecido Junto con su investigación Sobre explosivos potentes ¿Porque cree que es un traidor? Es posible Pero no debe cundir el pánico Nils lo está buscando Pero debes preparar a un equipo Para ayudar de forma rápida Y discreta Ah, seleccionado el equipo Que guay Vamos a ver esto Nota Ian ¿Son ciertos los rumores? Algunos hemos estado aquí abajo Encerrados en la sala de guerra Desde el primer ataque Por si no bastase Con los informes Sobre la devastación producida Encima pueden esconderse Entre nosotros ¿Cómo vamos a luchar contra eso? ¿Sabemos si esta base es segura? Algunos ya hemos empezado A poner nerviosos Por pasar tantas horas Sin ver la luz del sol Rumores como este Podrían provocar una revuelta Laurence Stigar O Stigar Como se diga Especialista de materiales Están tenen miedo Están nerviosos Están jugando a nada Jugando, a ver, también Escoge un equipo Ya no vas a ir solo ¿Un equipo? Vale, vale Espera un momento Que quiero ver esto No voy Cancelar órdenes No lo sabía Eso es Los mejores en activo Y conlleva todos los riesgos habituales De cualquier trabajo de campo Con enemigos Sí, pero el director Falk Dijo algo de ciertos Sujetos inusuales Sí Podrían ser Diferentes Ante lo acostumbrado Quiere decir Que no va a mostrar los rojos Entonces ¿A quién buscamos? Creemos haber descubierto Un nuevo enemigo del país Ya venimos investigando La naturaleza exacta De su organización Ah ¿Lo entiendes? Pone a ver Creo Nadie en el mundo Podrá con nosotros, señor Sí Bueno El caso es Tactical Vale Vamos a elegir equipo Hay que elijo Uy, no me he dejado ver lo que ponía Tu Proton tiene acceso a un nuevo equipo Pone Hostia, esto es un poco movido A ver, Proton Yo, rango 1 Recultar a gente nuevo Arma nueva A ver Aumentar Matos ¿Qué me cuentas, muchacho? Recultar a gente nuevo Uf Esto es un poco movido A ver, matos ¿Qué me cuentas? Matos Administrar Datos Descripción Muy bien Equipo ¿Puedo cambiar el equipo? Sí, puedo cambiar el equipo Equipo Vale Capacidades Ventajas Personalizar Nombre No sé qué ponerles Personaje de relleno 1 Personaje De No me deja Personaje De Relleno 1 Personaje de relleno 1 Es que verdad, tío Son Demas van a ser negros todos Yo Soy Super Super Original Con estas cosas, tío Último traje que llevarás Todo negro ahí Micro En black Personaje de relleno 1 Obvio Jubilar No, tío 1 Capacidades Estimulantes Estimulantes Mejora la actuación De los aliados Que comparten Todo El agente de apoyo Libera una nube De aerosol Que mejora brevemente La precisión El daño Y la evasión De todos los compañeros Cercanos No está mal Me lo quedo ¿Qué te parece? Me lo compro No, 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 no Vale, vale Ventajas ¿Esto qué es? Vista previa Atrás Creo que está Al tener una vista de capacidades De relleno 1 Yo creo que le voy a Vamos a añadirlo, ¿vale? 1 Personaje de relleno 2 Es que son de relleno, tío O sea, no sé Qué cojones esta gente Personaje Personaje No me voy a añadir más Vale Personaje De Relleno 2 Cuidante Esto va a ser un poco menos negro Al parecer No, no, no Me distrae Personalizar Sí, señor Ventajas ETC Impacto crítico Muy bien Vas con un sniper No puedo elegir Equipar Si está equipado ya Así que Fusil sniper Muy bien Impacto crítico Y Ah, lo de antes Ha sido una especie de De cómo será, ¿no? Al final O sea, antes de llegar aquí Tenía unos compañeros Que eran Bastante fuertes O sea, tenían varias habilidades Tenían la torreta Tenían el impacto crítico Mr. Paul O Max Paul Como digas A ver Personaje 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 De Relleno 3 Lo hago así Porque esta gente La han metido así En el juego Porque sí O sea, tú eliges Cómo quieres que sean ¿Vale? Y yo Obviamente Quiero que sean así Así que No veo ningún problema Dispersión El ingeniero saca Los intrusos De la zona designada Esto puede obligar A salir a los enemigos De su cobertura O llevarlos a una trampa Interesting Puedo poner la mina Escopeta No me gusta demasiado Pero bueno Es un jubilar Me gusta lo de jubilar Añadir protón Añadir protón Ah, no me deja añadir más Edwards Vamos a elegir Nombre Reina Lo sabes Personaje Es un personaje, tío De Relleno Relleno 4 Obviamente Camuflaje El ajusto, ¿sabes? No, no Aún no acaba contigo Atrás Vas a ir negro, tío Lo siento Te toca Pues sí Le me he encontrado O sea, me he tocado Voy a elegir a este Que me gusta sus armas Este es una especie de Mmm Me gusta este Porque tiene buenas armas Y este me gusta Porque tiene impacto crítico Creo A ver Equipo Y impacto crítico Exactamente Así que Creo que estoy decidido A ver Al tener la vista De capacidades Aumenta la fuerza Y todo eso Y este Tiene dispersión Y tampoco es que me interese Demasiado Carter No puedo mejorar Mi personaje Sí Capacidades No me gusta Curar Use este poder Use este poder Para que su pelotón Siga activo Pero cuidado No ayudará A un agente incapacitado Y no puede resucitar A los muertos Mmm Interesante Saberlo Equipo Vamos a ver Pistola A ver si puedo cambiar esto Pistola automática Nuevo ¿Y cuál es mejor? La Colt De 1911 Mmm Automática Canel de 32 Corta Eficaz O sea Eficaz A corta distancia Mmm Me la quedo tío Sí Vale Vacío Pack estándar Equipar Vale Fusil Me he quedado así Capacidades Curar No puedo hacer nada Más de momento Parece una hoja de relleno 2 Ay me parto Ay Puedo cambiar esto Camisa Blanca Chaleco Esto es lo máximo que poner Corbata Corbata Así así Con estilo Sobre todo estilo Tío Pantalones Negros Obviamente Camisa blanca Así Y chaleco Así mola Mola Subirá chaleco Azul Lo pondría Pero no hay Así que es lo que hay Ventajas Esto lo iré Desbloqueando poco a poco Vista previa Se puede mejorar Bueno Poco a poco Vamos avanzando ¿Vale? Así que estoy listo Estoy más que listo Tío A ver A gente nuevo Hasta el momento No me interesa Así que Vamos a cerrar esto Bueno Estoy listo Tengo un equipazo ¿Eh? He seguido al infiltrado Hasta la morgue No puede salir de ahí Espérame Nils Te cubriré la espalda Esperaré todo lo posible Pero no podemos arriesgarnos A dejarlo con los explosivos Estoy en camino Carter Cruza el arsenal Y toma el ascensor A la izquierda Enviaré a tu equipo Para que se reúna contigo Mi equipo negro ¿Eh? Nils Espera Estos hay cuatro Al menos Mi equipo ¿Dónde está mi equipo? Tío Quiero verlo Ahí Bueno Quiero ver a mi equipo ¿Qué tal tío? Ay Dios mío Qué bueno ¿Eso es mi equipo? No, no puede ser Mi equipo es negro tío O sea no jodas Vale, vale Pensaba A ver cómo hacen esto Animación y todo Estoy sin voz Pero documentos Vamos a leer Hostias Hay mucho que leer A todas las personas de la base Lamentamos las fluctuaciones eléctricas Que están provocando las caídas de tensión En las instalaciones Los ingenieros están trabajando contra el loft Para que todos los sistemas eléctricos necesarios Funcionen a pleno rendimiento Pero el tamaño El tamaño del proyecto está pasando factura a nuestros sistemas Les rogamos paciencia y moderación en el uso de energía indexaria En concreto deseamos pedir al doctor Dresner Y a su equipo del laboratorio de investigación Que limiten su consumo eléctrico Aunque entiendo la realidad de la estación Además de que nunca hemos tenido que funcionar a más capacidad Las estaciones eléctricas continuadas Continuadas por gran Retrasos inevitables en la producción Doctor Donald P. Wrangler Ingenieros jefe Bueno Hay que ser bollado El agente Nils está dentro Nos ha ordenado salir Silencio todos Yo me encargo ¿Cree que esta quemadura de plasma es mala? Ha visto cosas mucho peores en la guerra ¿Qué está pasando? ¿Por qué brilla eso, tío? A ver, pues que es por ahí, ¿no? A ver, vamos a verlo aquí Nota, me cago en hostia A toda persona médico A ver, ¿esto lo dices? No, esto es otra cosa A toda persona médico Hemos comprobado las reservas que tenemos de suministros médicos Y deberían bastarnos para atender a nuestros pacientes Dicho esto, vista la cantidad de heridos que llegan del combate Tendremos que seguir reaccionando las asistencias Ya que no son limitadas Y las líneas de suministros son más bien escasas Recuerden que usar todos los suministros médicos Con moderación Esta guerra va a ser larga Doctora Simon Timon, Timons Están un poco escasos, ¿no? ¿No? Más que nada piden Piden eso, que sean Justos Y moderados, simplemente Vale A ver, voy para aquí Y mi equipo, tío, quiero verlo, ¿eh? A ver, está curado Son todos de relleno, ¿eh? ¿Por qué sí? Uy Uy Uy, cuidado, ¿eh? Cuidado, que aquí está la cosa un poco, eh, ¿eh? Un poco fina, ¿no? Joder Hostias Oh, Dios, ¿no? ¡No! ¿Esto quién es? Ah, no es mi compañero Oh. ¿Y cuáles? Que estás rodeado. Oh, mi equipo negro. Vamos, equipo negro. ¿Dónde está el enemigo? ¡Huele! ¡Oh, no, no, no! No quería hacer eso. Hostia, tenía armadura, tío. Ahora, ha cubierto, ha cubierto. Tranquilidad, eh. A ver, impacto crítico. A ese, si le puedes dar. Burla, ¿en serio? Ni gas. A ver. ¿Por qué ojo el tipo? Burla, ¿sabes? Es que burla, aquí se lo cubre, tío. Un derriendo, tío. Vamos, amigos. Alto el fuego, colegas. Vale más vivo que muerto. Pongámoslo bajo custodia. Tengo al infiltrado, Folk. Vivo. Buen trabajo. Usted y el agente Nils, diríjanse a... Nils está muerto. Le dije que esperara a los refuerzos, pero entró sin mí. Entendido. Personaje de Reino 4. Personaje de Reino 2. Lo malo es que ponen solo lo de relleno 1, de relleno 2, eso no es malo. No, pero bueno. Ya que hay. Vale. Vámonos. ¿Me acompañáis o no? Venid. No me hacen caso, eh. Oye. No. Voy solo. Vale. Pues nada. Vámonos. Hay que ir subiendo niveles. Eso mola. Pondré lo de en la torreta. Le voy a tirar bombas. Eso mola un huevo. Está súper rápido. Mola, tío. Me gusta mucho. Me está gustando mucho el puto juego, tío. Lo juro. ¿Qué tal, tío? ¿Lo has cogido, Carter? Sí. Lo he cogido. Vaya. Pues eso es bueno. ¿No? Nils. Ha muerto. Maldición. Yo debería haber estado allí. Escucha. Debo salir. El director nos ha dado una misión de reconocimiento. No. Cuando vuelva nos tomamos una copa. Por Nils. Vale. Una o dos. Buena suerte, agente Da Silva. No necesito suerte. Y llámame Nico Winner. No. Te llamo Da Silva, tío. Joder. Las confianzas están ahí. Pero al tanto... No, vale. O sea, lo de Nico, no. Porque el... Si te gusta y no quiero que te guste, vale. Porque, joder. Sabes tú lo que pasa cuando... Te gusta algo, ¿no? Que te pones muy tontorrón, ¿sabes? Así que... Ya sabes. Tontorrillo la justa, ¿sabes aquí? Me cago en la hostia. Jaja. Confianza es el sueño de Da Silva este, eh. Bueno. ¿Qué os contáis? Mucho curro, ¿qué? Todo el día fumando, eh. Me cago en. Me cago en. Ya os vale, me cago en. Varios vagos. Deberíamos dejar el laboratorio sin luz. Se me fue jugando aquí. A hablar. Aún no me creo que estemos luchando contra los hombrecillos verdes. Hombrecillos verdes, ¿en serio? Esos de Spiderman, tío. Puede que no le hayan dicho toda la verdad. Tipo, se paga en vidas. Debe empezar a prestar más atención, soldado. Ese tipo de ignorancia premeditada no tiene lugar en XCOM. Intentaba hacer un chiste, pero supongo que entiendo su punto de vista. Eh... No meto para bromas. Sentido un buen explorante. Ya habrá tiempo para bromas cuando les devolvamos al sitio del que han venido. Hasta entonces debemos centrarnos. Comprendo, señor. Son momentos difíciles. Me alegro por lo que está haciendo en el frente. Dígame, ¿quería hablar de algo? Hombre. Mmm... También de esa. La munición, ¿qué tal? ¿Cuál es el estado de nuestras armas y munición? Vamos cargados con todas las armas pequeñas posibles, pero vamos escasos de las grandes. Con todo, debería bastarnos de momento. Mmm... Un poco de joyas, ¿no? Hacemos una división por aquí. ¿Cómo se supone que vamos a desahogarnos y estamos encerrados bajo tierra? Pues hasta que nos monten un bar, la única diversión que se puede tener es el campo de tiro. A algunos les gusta alardear y competir allí. Buena forma de no oxidarse. Y si es bueno disparando, es una buena forma de ganarse unos pavos. Aunque no sé en qué se los va a gastar. Hombre, un bar y zona de fumadores, por favor. Porque alquiler de fumadores... Vamos. Hay un huevo de ellos, tío. O sea, no jodas. Historia. ¿No es usted un poco mayor para el servicio activo? Jeh, no soy mucho mayor que Falk. Y él sabe muy bien lo importante que es tener a alguien que sepa donde se guarda todo. Si entiende lo que le quiero decir. ¿Cuánto hace que conoce al director Falk? Lo suficiente para salvarle el pellejo unas cuantas veces. Pero cuanto menos diga de eso, mejor. Aquí la gente fuma, pero a gasto, eh. Joder. Eso es todo. Dele buen uso a ese equipo, agente Carter. Equipo, eh, vamos. Mira, tío. Aquí la gente fuma, pero a gasto. Coño, luego... Uff. ¿Cuántas, tío? A ver, un momento. ¿Listo para la acción? Siempre preparado para lo que sea. Es mi lema. ¿Preparado para demostrarlo? Preparado y con ganas, señor. Joder, cuanta mierda, tío. ¿Dónde entraste? Se nota que eres de las fuerzas armadas. ¿Dónde serviste? Bueno, ojo. Serví con los marines en el quinto regimiento, cuando lo decorea. ¿Por qué dejaste el cuerpo? Si por mí fuese, seguiría allí, créeme. Pero el viejo dijo que conocí una forma mejor de proteger a mi país. No sabía a qué se refería, que iba a proteger a todo el planeta. Hablame de las misiones anteriores. Prepárate. Esto es una nueva guerra. Llevo mucho tiempo preparado, señor. Oh, perdón usted, eh. Perdón usted. Señor. A ver. Eh... ¿Cuál es el proceso habitual? ¿Cómo suelen ir las misiones? Uff. Hasta ahora perseguíamos quimeras. Empezaba a pensar que los intrusos eran una farsa, ¿sabes? ¿Hasta que atacaron? Sí. Menos mal que lo dejaron claro, eh. Sí. Háblame de esto. ¿Cuántas misiones ha realizado? No, muchas. Y ninguna que se haya caldeado tanto como la de Groomrange. Ya empezaba a pensar que no vería más acción. Parece que tienes ganas de que nos ataquen. No, 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 no. Es sólo que estoy harto de todas las preguntas y la investigación. Eh... Prefiero un buen tiroteo. Vale. Prepárate. Esto es una nueva guerra. Llevo mucho tiempo. Bueno, bueno. Vale, vale. Vale, vale. Mmm... Pues nada. Ahí te quedas. Con tus... Rerras y pollas. Vámonos, anda. Esto lo que ves, la nota. Nota. 19 de julio de 1963. Personal personal. Tras el incidente de la prueba del armamento del mes pasado hemos estado y probado a unos aspersores en la zona de pruebas de tiro. No deberíamos sufrir otro incidente como el anterior y, francamente, no creo que este entorno pueda aguantar otro incendio. Asegúrense de que todas las pruebas con fuego estén supervisadas ya que nuestros blancos de práctica son inflamables. Pat... Barclay. Mantenimiento. Ah, eres Carter, ¿no? Qué bien tenerte a bordo. ¿Entrenando duro, agente? Desde luego. ¿Probando alguna cosa? ¿Qué me dices de una pequeña competición? ¿Qué cojones? Quizás. ¿En qué estás pensando? Esos blancos se iluminarán uno a uno. Seguro que les doy antes que tú. Un vuelo, un reto. Biches. A ver. ¿Soy de agentes? Ah, según de eso. Bueno, esto es un tutorial. Vamos allá. Muy bien, empieza. ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! Me daba la luz en los ojos. Debí traerme una visera. Biches. Botón. Muy bien, empieza. ¡Oh, mierda! 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 Me daba la luz en los ojos. Debí traerme una visera. Solo dice dos cosas, tío. ¡Madre, mira! Solo dice dos cosas. ¿En serio? Esto no te sencillo, no. Ah, menos onda. O sea, solo dice, solo dice dos cosas. ¡Vaya! ¡Oh, mierda! Y ya está. ¿Para qué más, tío? ¿Dónde hay que ir? ¡Vaya! ¡Oh mierda! Y ya está. ¿Para qué más, no? Heinrich. Al baño, vamos a ver. Y será en mi laboratorio donde se creen. Estaremos encantados de estudiar cualquier arma que recupere en combate y adaptarla para su uso propio. ¿Sabe mucho acerca de estos intrusos y su tecnología? He estado trabajando con Herfall casi desde el primer momento en que sospechó de su existencia. Y a partir del ataque he tenido mucho más material de estudio. No muestre tanto entusiasmo, doctor. Ese día perdimos a muchos hombres. Y acabamos de perder a otro. Lo siento, William. Pero espero evitar más pérdidas. Igual que usted. De hecho, he venido para darle esto. Nuestro primer descubrimiento. Claro, pero... ¿qué es? Nine, nine. El brazo de Ben fue diseñado para ataques de corto alcance, para potenciar los puñetazos. Contra un objetivo herido, sus efectos pueden ser devastadores. Pero lo más importante es que se puede modificar para capturar y usar el armamento de los intrusos. Eso podría haber sido útil hace unos minutos. Ah, pero no puede coger sus armas sin más. Primero debe encontrar una que el enemigo aún no haya marcado. Cada minuto que perdemos podría ser otra vida. Mis disculpas, William. Simplemente coja el brazal y ya le avisaré cuando pueda sernos útil. Gracias, doctor. Y quizá el nuevo sujeto de investigación pueda ayudar con su próxima innovación. Ahora, si me disculpa, tengo que hablar con el director. Gracias, William. Vuelva cuando quiera. Vale, pues eso. Aquí no hay baños, tío. Para la gente que quiera mirar. Nota. Bueno, insumbre de incidente. La semana pasada fue la segunda vez que se apilaron armas frente al ascensor del hangar del Sky Ranger. Solo la rápida reacción del equipo de mantenimiento evitó los daños durante el regreso apresurado del equipo de la Silva. La Silva, mi colega. Aunque entiendo las prisas y la necesidad de tener combustible y munición disponibles, más obviamente estos deben expulsarse al oficial de suministros del arsenal a través de los canales normales. El oficial necesita mantener un recuento preciso de las asistencias y reparar las armas que lleguen del combate. Es necesario seguir los procedimientos apropiados si queremos luchar de forma ordenada y eficaz. Vale, está muy... ¿Cuándo va el tío este? Oh. Ah, hay que seguirlo, vale. Hay que seguirlo. Ah, no, no le falta. ¡Déjame salir! ¡Déjame salir! Oye. Oye. Me voy a salir, tío. ¿Qué? También quieres hablar tú, me cago en... Espere, agente. Estaba ya a punto de descubrir algo. ¿Acerca? Acerca de las operaciones criptoparamilitares de los intrusos y lo que indican sobre la estructura subyacente de su... ...cosa. Ah, ya me he liado. Parece que falta trabajarlo un poco más. ¿De tu cosa? Sí. Bueno, supongo que tengo un segundo libre. ¿Qué desea? Nah, ya me he liado. ¿En serio? ¿Qué está haciendo el tío? ¿De qué clase de problema está trabajando? Ahora estamos con lo fundamental. ¿Quién es el enemigo? ¿Cuáles son sus capacidades? ¿Cómo contraatacar? Preguntas importantes. Sí, pero son las preguntas pequeñas. Aún no estamos listos para la gran pregunta. ¿La gran pregunta? ¿Por qué? ¿Qué pasa con los ataques? Que sequen claro de su ataque. En operaciones se informa de ataques simultáneos por todo el país, con segundos de diferencia. Obviamente, su poder es tremendo. Eso también sé decirlo yo. Sí. Que llevo el balazo, tío. Que están esperando algún tipo de señal. ¿Por qué atacar hoy, en vez de ayer? ¿Y por qué no mañana? Parece que iban a por un paquete que llevaba yo. Ojalá pudiera decirle lo que contenía. Ya lo hemos perdido. Es ciertamente posible. O podrían ser los rusos. O quizás sean los patrones climáticos inusuales del Antártico. ¿Qué me ha dado el científico este loco? ¿Cuáles son los rusos credenciales? Mira, tío, ¿qué me ha dado? El Yeti Folk reunió a expertos de psicología, análisis estadístico, historia, astronomía. Quería a los mejores para prepararse para lo que fuera. ¿Y su especialidad? Técnicamente filosofía. Aunque tengo varias cualificaciones menos oficiales sobre cuestiones paranormales. Si un día le apetece conocer mis aventuras en busca del Yeti norteamericano, hágamelo saber. No es necesario. ¿Está todo, tío? Bueno, lo dejaré con sus grandes preguntas. Sí, sí. Sí, seguro. A ver, ¿qué me ha dado el tío este miedo de eso, tío? ¿Para qué sirve? ¿Para qué es eso? No me devonemos. Vamos a leer. Dios. Nada, esto no me lo había pasado de leer esto, pero. La verdad es que me entiende demasiado, así que. Una cosa es leer cosas y luego otra cosa es leer todo, ¿sabes? O sea, paso mucho. Nada, esto es mucho para leer, de verdad. A ver. Forme, joder. Nada, tío, pasando. Vamos a leer con este tío. ¿Estudiando yo a mí? ¿Se va a poner bajo un microscopio? No, no, claro que no. Pero me interesará observarle por si veo alguna evolución inesperada. Si empezamos a usar su tecnología, voy a sufrir los efectos de la radiación. O me va a crecer otro brazo o algo. No creo que le va a preocuparse por la radiación en sí. Pero lo del brazo ya lo veremos, ¿vale? Está guay eso, ¿eh? En serio, ¿qué riesgo hay? Me encantaría hacerme con uno de esos fusiles blaster tanto como a cualquiera. Pero he de saber que no me va a explotar encima. No se preocupe, William. Todos los dispositivos se someterán a numerosas pruebas de laboratorio antes de autorizarlos. Qué tranquilizador, doctor. Entonces simplemente traemos estas armas y usted trasteará hasta que funcionen. Me temo que sus armas están preparadas para autodestruirse si sus dueños mueren en combate. Lo que nos impide estudiarlas. La contención del Elerio se deshace y el arma se disuelve. Pero podemos evitarlo gracias al brazal de Ben. Vale, ¿y cómo nos hacemos con estas armas? Es necesario recuperar un arma intacta. Una que quizá aún no haya sido marcada. O que su dueño muera de forma inesperada. En ese momento el brazal puede determinar cómo prevenir la destrucción de ese tipo de arma. Lo que le permitirá recuperarla en el campo. Bueno, sabemos cómo va el brazal, ¿no? O sea, en teoría, si el arma no está, si no es de propiedad de nadie, si no está marcada, según el tío este. O sea, el brazal puede hacerse propiedad de ese arma o algo así, ¿no? Tecnología del Elerio. ¿Qué es exactamente eso del Elerio? Para mí es como un milagro. Un elemento desconocido en nuestro mundo con una inmensa energía concentrada. La menor muestra puede liberar más potencia que una bomba atómica. Como contener toda la energía del Big Bang en una... ¿Etaque? Sí, y aquí usamos su poder para fabricar las armas y la tecnología que necesita para sobrevivir a la guerra. Tecnología del Indígena. La operación que tienen aquí montada. ¿Cuándo empezaron a estudiar todo esto? El primer depósito de Elerio se descubrió hace algo más de una década. Yo llegué a esta instalación poco después y comenzamos a investigar las propiedades de esa magnífica sustancia. ¿Algún resultado que enseñar? Pues justo ahora estamos probando nuestra primera adquisición. Un dispositivo que puede ayudarle en la puntería. Eso tiene que ser útil. ¿Puedo hacer algo para ayudar con la prueba? Por supuesto. Vaya al campo de tiro y pruebe el dispositivo con el armamento de su elección. Luego vuelva y veremos los resultados. Suena bien. No me vendría mal desahogarme un poco en el campo de tiro. Trasfondo de Heinrich. ¿De dónde es usted Heinrich? No, parece ser de por aquí. Esa sería una pregunta para la OSS. Ellos organizaron las condiciones de mi inmigración. Ah, bueno. Me alegro de que esté con nosotros. Vale, suena bien. Pues ya veré que le puedo traer. Se lo prometo, William. No se arrepentirá. Eso espero. Heinrich. O Heinrich, un tío muy... Alemania, todas las telas nuevas. Vale, ¿a dónde quieres? Hay que ir al campo de tiro, ¿no? Lo he dicho. A ver si quieres por aquí. Me deja pasar. Gracias. Vale, por aquí. Esto es gigante, tío. Vale. ¿Por dónde hay nada? ¿Vale por aquí? No. Vale, vuelve. Por aquí, perdón. Se ve aquí. Vale. Bueno, ¿qué? Muy bien, empieza. Pero esto no es, ¿no? Esto es siempre tan... ...pradecible, ¿no? Esta me interesa. ¿Qué hay que hacer, tío? Ponía, pone... Ve al... Al... Esto es de tiro. Y practica. Pero no hay que hacer nada más, sí. ¿Qué hay que hacer? Ah, vale. A ver qué me cuenta. Ahí cargó el diéstor, ¿eh? Bueno. El bastardo se cargó a Nils. Esto no puede volver a suceder, Falk. Matar a Nils. Diablos, tuvimos suerte de que solo hiciera eso. La organización lamentará mucho la pérdida de la gente, Nils. Pero ahora tenemos problemas más importantes. ¿Su pérdida? Maldita sea. Debemos detener a esos cabrones y debemos hacerlo ahora. ¿Lo entiende? Cálmese, agente. Estamos todos de acuerdo en que hay que detenerlos. Creo que la mejor opción para ello es recuperar al Dr. Alan Weir de la Universidad de Rosemont. No, lo que necesitamos es pararle los pies al enemigo. Estoy de acuerdo. Y podemos hacer ambas cosas. Ahora han atacado la Universidad de Rosemont. ¿Un objetivo civil? ¿Por qué? Porque la investigación del Dr. Weir puede decirnos lo que quiere el enemigo, cómo piensa y cómo detenerlo. Lo necesitamos en nuestro equipo si queremos sobrevivir. Y sabe usted mejor que nadie que sobrevivir es el primer paso para contraatacar. De acuerdo. Vamos a por él. Muy bien. Cuando esté preparado, abra el mapa táctico en ese terminal y se enviará a su equipo. Asegúrese de que tiene todo en orden en la base. Vamos a irnos a la misión. Nunca se sabe cuánto tiempo estará fuera en una misión. O si volverá. Soy muy consciente de ello, señor. Vamos a la misión y ya cuando lleguemos. Vamos a la misión y ya cuando lleguemos. A ver, tengo aquí un tío de relleno que es un poco de chiste, ¿vale? A ver, tú. Capacidades. Burla, tío. ¿Qué cojones? El valiente comando pone su vida en riesgo para atraer a un objetivo. El objetivo pierde precisión y defensa y puede caer en una emboscada. Venga, hombre. Fuera de mi equipo. Fuera de mi equipo, tío. O sea, pues a JL-4 son un poco mierdas. A ver, el señor... ¿Dónde estaba el tío? A ver, capacidades. Dispersión. Dispersión. Tenía un tío... A ver, yo tenía un tío mejor que este, ¿eh? A ver, tú qué... Estimulantes. Estimulantes. Pero el tío este tenía algo mejor. O sea, impacto crítico. El tío este... Ventajas... No puedo bloquearlo, tío. Burla, qué puta mierda. Bueno. Pues prefiero otro, tío. O sea, no jodas. Dispersión, qué sé, o... ¿Qué qué hacía? Capacidades. Estimulantes. Vente para aquí. A equipa. Añadir. ¿Es qué? Burla, qué puta mierda, tío. Vale, yo creo que así está bien. Cerrar. Vale. Creo que así está bien. Aunque... Escapeta. Sí. Misión. A ver. Hay que ir a... ¿Dónde estamos? ¿Esto qué es? ¿Esto es... ¿Nuestra América o no? Sí, es Nuestra América. No, no, Central América, ¿no? No, Central América. No sé. Es Central América o es Central América, ¿verdad? Sí, vale. En el periodo de los casos... Hay que ir a la Universidad de Rosemont. ¿Está? ¿Dónde está? Rosemont, aquí. Vale. Hay un montón de misiones, así que vamos a ir a esta. Que es la que en cuestión hay que hacer. Rescatar al Dr. Wade. Los intrusos parecen coordinar sus fuerzas con una red de comunicaciones muy avanzada. La investigación del Dr. Alan Wade en este campo lo hace vital para el progreso de movimiento de resistencia de Escon. Perdimos el contrato con el Dr. Wade cuando los intrusos atacaron a Rosemont, Georgia. Diríjase allí con su equipo y rescatelo. O venga, empieza misión. No hay más... Dilación. Equipo negro. Galación. Vale, como diríamos, ese es el guardia de la partida. Lo he dejado por ahí. Vale, pues hay un montón de misiones, eh. En las cuentas, la verdad. Los reconocimientos han visto anti-aerlos en la zona de aterrizaje. Vamos a tener que descender en el extremo sudeste de la ciudad. ¿Tenemos apoyo ahí abajo? No hay nada en tierra. Rosemont fue atacada al mismo tiempo que Grunt Range. No lo vieron venir. ¡Oh! ¡Dios! ¡Elimina la artillería! No voy a poder apoyarte ni evacuar al Dr. si sigue activa. Entendido. Vale, preparados. Carter, he encontrado un sitio donde descender a un par de kilómetros. Me quedo en tierra hasta que esté neutralizado el cañón. Rescatar al Dr. no nos servirá de mucho si no nos sacas de aquí. Recibido perfectamente, Carter. Entiendo. Primero eliminamos el cañón anti-aéreo para que puedas volar. Luego damos con el Dr. Weir y lo sacamos de aquí. Vale, a ver si se guarda la partida. Se activa el cañón anti-aéreo. Equipo negro. Tenemos todos el brazalete, eh. De momento no sirve para nada, pero bueno. A ver si se guarda la partida. Ah, ahí está guardando la partida. Así que nada más. Si os ha gustado el vídeo, ha sido un poco coñazo. Tanto hablar, tanto diálogo. En fin, es lo que hay. Ahora pasamos a la acción. Y nada más, si os ha gustado el siguiente vídeo. Adiós.